Entonces, de todo eso, de ser doctor y camarón, de ser un toto, ¿es verdad? Me siento especial, pues ya yo quiero eso, un momento, con poco vegetal, ese es el negocio, poco vegetal. Poco vegetal. Yo estoy grabando, ya tú eres famosa, me vas a subir así, me vas a saludar a camarón. Un saludo a tu tía, en Nueva York. A mi tía, allá en Haití. Ah, ok. No, mentira. Y el gordo este, ¿me vas a pedir algo? Sí, el gordo este trae el caldero, con el que tú haces mucho. Ok. Muy grande. Gordo, ¿qué te vas a pedir? Dime algo, ¿con qué sale el pollo a la tailandesa? O ajo, o alo. Exactamente, necesaria la salatina. Todo lo mismo aquí, con diferente negocio. Traerme eso. Oye, te dijeron, ¿eh? Sí. El arroz no... Amiga, el alo no puede ser frito. Sí, claro, y se le cargan 25 veces. Exacto, que sea frito y se lo cargan. No, pero también tú me pones mi arroz blanco. Que no, que desabrido. A mí me gusta mi arroz blanco. No. Arroz blanco y arroz frito, para que él lo lamba tú. Tráeme un plato vacío, para que yo pruebo un chinde. Entonces a él, tú le vas a traer un pollo con jengibre y pues... No, no, no. Una res. Una res con jengibre? No, no, no. Oye, es dulce. No, 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 nada. Gracias. Óyeme, óyeme, Antonio. Tú tienes hengibre? Escúchame, Antonio. ¿Y piso? Antonio, eh... No, Antonio tampoco. No, Antonio. No traigo un plato para yo probarlo. Dame yo a explicarte lo que pasa, que él quiere que tú pidas un plato para el comérselo también. Para que delante de la cámara no se vea que él es un arroz. Ok. No, pero no, de verdad. Yo tengo usted el sushi. ¿El qué? El sushi. ¿Tú lo has comido o eso? Eso no es japonés. Esto es una combinación de comidas asiáticas. Ah. Hay comidas taisandesas, japonesas... Mira, pídelo un res al jengibre y puede arrepiarlo. ¿Tráele eso? Ya. ¿Cuál? Un res? Una res al jengibre. No, 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 traerme un californiano.